Vamos a pasar con él, con el permiso tuyo. Adelante, Arismendi. Gracias, efectivamente. En esta ocasión me encuentro en la Escuela Primaria Paulina Valenzuela del sector Ugamba. En este recinto electoral, podríamos decir, uno de los más importantes en este proceso de elección. Nosotros vamos a estar conversando con Kelvin Félix, quien es el supervisor de este recinto. Kelvin, ¿cuánto colegio electoral tenemos acá? En este colegio contamos con 12 colegios electorales. ¿Un total de votantes más o menos? 5.000 votantes por ahí. ¿Hasta el momento, hasta esta hora, cómo ha estado? Dio todo bien, el flujo va bien. De personas, la gente entra y sale contenta. ¿Por qué se nota un gran cúmulo de personas? Este es uno de los colegios que cuentan con más votantes, con más escuelas habilitadas. El flujo de personas yo lo encuentro bien. ¿A qué hora inició el proceso? 7 de la mañana, en punto. ¿Alguna anomalía? No, gracias a Dios, hasta ahora no. Bien, muchísimas gracias, Kelvin. Vamos a dar una panorámica por acá, en este centro, para que las personas que están en esos hogares puedan observar de lo que les hablamos. A mí, en lo particular, me llamó poderosamente la atención la gran cantidad de personas que están en las afueras de este centro, dado a que en otros centros nosotros hemos visitado, por ejemplo, sector Santa Ana, Eugenio Cruz, Almanzar y otros centros más. No se ha visto tan activo como se ha visto este centro. Algo que hay que destacar también de este centro es la gran seguridad que tiene la Policía Nacional a la entrada de este recinto. Y como les decía hace apenas unos minutos, en sus imágenes pueden observar la gran cantidad de personas que están en las afueras de esta escuela, Paulina Valenzuela, en San Francisco de Macorís, donde se puede observar un gran cúmulo de personas en las afueras de este centro de votación, a diferencia de otros que han lucido de manera muy, pero muy tímida. Esto da la información que yo tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias a Arismendi, la antigua, desde la Escuela Paulina Valenzuela, la escuela de estos dos. Sí. Que ahí no solo es Ugamba. Ciudadanos. Es Ugamba. No solo Ugamba y Villapalma, sino Rivera, Rivera, de Jaya. Sí. Muy concurrido ahí siempre. Y hasta que no la hagan... No, no. No, no. No.